¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bésame! ¡Cantar a estar! ¡Eres! ¡Quieres que estar! ¡Oh! ¡Eres equivocador! ¡Puede ser! ¡Quieres que estar! ¡Puede ser! ¡Entre los dos! ¡Se los ha mezclado! ¡Dios como si recién te conociera! ¡Hola, hola! ¡Ah, es verdad! ¡Eres prescambiente! ¡El viento que se despiza cuando llegue! ¡Yo te diré! ¡¿Cómo podemos hacer? ¡A lavar a nuestras bandidas! ¡Venga! ¡Es que vos no!